¿Qué es la autoestima en las personas que padecen de obesidad? En el bloque anterior conversando acerca de que una persona que ha estado largo tiempo con su obesidad probablemente viene acumulando una serie de cosas a nivel psicológico que le va a ser muy difícil salir por sus propios medios. ¿Qué podemos encontrar como alternativas para este tipo de personas para tratar de mejorar esos aspectos de autoestima y que de pronto les pueda servir como un buen aliciente para iniciar con proyectos que les permitan ir cumpliendo mejores metas y reforzando sus aspectos de autoestima? Algo muy importante que habíamos mencionado en segmentos anteriores es el riesgo de caer en una condición de soledad o de aislamiento. Eso de por sí no le hace bien a la salud mental de nadie, pero en esta condición puede agravarse aún más. Entonces lo primero que yo considero es importante es rodearse de gente, ¿verdad? En términos de lo primero es reconocer que yo debo pedir ayuda o si yo vivo en un grupo en el que o yo en mi familia, más bien me corrijo, en mi familia identifico a una persona en esta condición, pues tener la sensibilidad de ofrecer el apoyo, de ofrecer ayuda y en ese sentido el recurso de terceros es valiosísimo. Y terceros van no solamente en aquellos que nosotros asumimos que son terceros no obesos, pero eso va a ser muy poco probable porque todos más o menos lo somos, sino también en interactuar con iguales, o sea, con otras personas que tienen esa misma condición. El solo hecho de tener a alguien que yo sé me va a entender, ¿verdad?, va a ser muy importante a la hora de por lo menos sobrellevar el malestar, ¿verdad? Entonces el tema de construir redes de apoyo, de apoyo, perdón, es fundamental. Y en el plano de la terapia individual, ¿la psicología ha podido demostrar de que puede ayudarle a estas personas? Sí, claro, por supuesto. En tanto esto implica un tema con la imagen del sí mismo, o bien, como decíamos antes, ha derivado en cuadros de depresión, la psicoterapia ofrece, y diferentes, desde diferentes aproximaciones teóricas, alternativas para que las personas, pongámoslo así en un lenguaje un poco más retórico, puedan entrar a reconciliarse consigo mismas. Entonces, por supuesto que es una de las tantas posibles herramientas, ¿verdad?, que son convenientes y que tienen resultados. Yo quería retomar eso que usted dijo de los amigos y de las personas que están cerca, porque, bueno, yo tengo una compañera que habla de la ayuda buena y la ayuda mala. Muchas veces los amigos hacen una ayuda mala y es que recurren a la chota, ¿verdad?, y a la burla, ¿verdad?, al gordito, el bonachón, buena gente, el que cuenta chiles, ¿verdad?, y eso de pronto le representa un medio de entrada para ser socialmente aceptado. Y de pronto eso no, como que no debería ser tan bueno. Bueno, con todo respeto en absoluto, para nada bueno, diría yo, ¿verdad?, porque ese tipo de acercamiento en teoría pretende ser inofensivo, pero en el fondo tiene un doble mensaje muy cruel, ¿verdad?, es vos vas a ser aceptado en la medida en que mantengas esa condición. Claro. Entonces, ahí estamos amarrando y anclando a la persona a esa situación. Lo perpetúa en su condición. Y ellos mismos a veces juegan, se entran en el papel y entonces llegan a una fiesta y dicen, voy a sentarme aquí a la par de la comida, ¿verdad?, voy a… Y comienzan a hacer como una burla o como un chiste se acerca de eso. Bueno, lamentablemente una forma que no es la más adecuada de uno enfrentar o manejar limitaciones es identificarse como, ¿quién dice, verdad?, identificarse con lo que le plantean. Entonces, yo asumo el papel y yo juego ese rol del pato de la fiesta, del que va a ser el centro. Lamentablemente lo que estoy haciendo es pagando un costo muy alto por la aceptación. Claro. Y va en detrimento de mi bienestar, de la valía de mí mismo. ¿Y qué podemos hacer nosotros como padres que llevamos hijos hacia arriba, que van hijos creciendo, ¿verdad?, en esos términos de autoestima, ¿cuál es un buen consejo que usted le puede regalar? Vea, yo creo que van varios ligados entre sí. El primero es, y esto no solamente tiene que ver con el tema de la obesidad o qué sé yo, sino es, si uno aprende a identificar sus propias necesidades, uno puede comenzar a detectar los umbrales, por ejemplo, del hambre o de estar satisfecho. Si yo aprendo a darme cuenta en el momento en que ya comí y estoy bien, no voy a necesitar llenarme de más. Eso va directamente relacionado con adquirir la capacidad de reconocer si me siento bien o me siento mal. Y si yo me siento mal con lo que veo, con cómo me siento, aprender a pedir ayuda, no quedarme solo. Vea que le estoy dando herramientas más bien que son básicas y sirven a lo largo de toda la vida, pero que en este caso son fundamentales porque estaríamos previniendo que yo asuma que eso es un problema solo mío o de que no puedo resolverlo o manejarlo hacia adentro y no pedir ayuda y soporte, digamos, de quienes me acompañan, ¿verdad? Sí, y máximo tomando en cuenta que el porcentaje de obesidad hoy en día es arriba del 50%, entonces de pronto que más bien me refuerza, que otros están igual como yo, para poder perpetuar esta situación. A eso entonces yo le sumaría, y es muy positivo, aún así seamos niños, estimular un criterio, haber una actitud de criticidad con relación al medio, ¿no? O sea, si necesariamente todo lo que se me ofrece, como rico, como bueno, ¿verdad? Yo lo necesito y lo quiero. Y esto también va a abonar a bases de un estilo de vida más saludable. Pero haber un estilo de vida y de consumo, digamos, de alimentos, consciente de lo que yo necesito, de cuáles son mis necesidades, de cuáles son mis topes, ¿verdad? Y de qué cosas yo no necesito. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Tal vez sí me gustaría, don Mariano, que usted pudiera regalarnos una reflexión final acerca de lo que representa, ¿verdad? La autoestima para personas con obesidad y tal vez un mensaje positivo que quisiera compartir con ellos. Como le decía en algún momento antes del programa, el tema de la autoestima y baja autoestima no es una vulnerabilidad exclusiva de personas con obesidad. Todas las personas, tarde o temprano, podemos caer en esa condición. Y todas las personas, de una u otra forma, también estamos en riesgo de llegar a tener una condición de sobrepeso o de obesidad, por enfermedad, por descuido, por estilo de vida, etc. Lo que yo diría en primera instancia y tal vez como un mensaje central es la imagen que yo tenga de mí mismo y la imagen que yo pueda y deba proyectar a los demás no debe centrarse o no debe nutrirse de una sola fuente. Y en este caso no tiene que ser necesariamente el cuerpo. El ser humano es un ser muy complejo, pero es un ser maravilloso que puede lograr muchísimas cosas y desarrollarse sobre la base de diferentes aspectos y por tanto de diferentes fuentes. Entonces, de alguna manera sería como, bueno, si tenemos el peso ahora centrado en el tema del cuerpo, ¿qué otras áreas de la vida, qué otras cualidades, aptitudes yo tengo en las que me puedo sentir mejor, me puedo ver retribuido y a la vez sobrellevar y verme diferente y no solamente desde el lente de la imagen física o de la obesidad? Es decir, no solo ver la parte no tan positiva, sino reforzar los aspectos positivos que tengamos. Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, don Mariano. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto para mí también tenerlo el día de hoy. Y a ustedes en sus casas, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que hayan podido tomar nota y que hayan disfrutado tanto como yo de esta entrevista. Nos vemos Dios mediante la próxima semana y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!